...por un tubo a través de la plataforma digital de Factory STI, estamos en Santiago, la ciudad corazón, el corazón del país. Recordamos que esta producción, este programa se retransmite toda la madrugada a las 12 por Teleuniverso, Canal 29, Máximo Laboreano, Luis Manuel Flores, que viene de camino, Reina Tolentino y Esteban Rosario, quien les habla. Ahora tenemos la presencia de mi amigo, de Long Time, Laboreano. Buenas tardes. Gracias Esteban Rosario, saludos a los compañeros, saludos a la audiencia, saludos a los muchachos que están en los controles y la coordinación. Yo siempre con mi efemérides. Hoy, 29 de noviembre, es el Día Nacional del Fotorreportero Gráfico. Entiéndase el camarógrafo o el fotógrafo. Yo le llamo reportero de imágenes fija al fotógrafo y reportero de imágenes en movimiento al camarógrafo. Ahora, ¿por qué se tiene esta fecha del 29 de noviembre como Día Nacional del Fotorreportero en la República Dominicana? Porque en 1989, o tal vez en el 90, no preciso bien el año, murió en un tiroteo en Haití, Carlos Grullón. Carlos Grullón era reportero para entonces del Canal 7, Reintel. Y en esos años había un conflicto. Usted dirá, pero siempre hay un conflicto en Haití. Bueno, en ese tiempo, luego de la caída de la dictadura, vino el gobierno de Raúl Cedrás. Y era un caos, prácticamente Haití era un caos. Y en medio de ese caos, cubriendo para la República Dominicana y otros canales internacionales, estaba Carlos Grullón, un muchacho muy joven de unos 27 años de edad. Y hace algunos años, no recuerdo cuántos, pues se decidió que ese día se le iba a dedicar a él y a los fotorreporteros de la República Dominicana. Bueno, lo primero, darle el pésame a nuestro querido amigo de Lontay, de muchacho de juventud, a Julio César Valentín, cuyo padre murió esta madrugada. Lo que obligó a suspender la conferencia de prensa que tenía para anunciar la formación del Partido de la Justicia Social. Y ciertamente, es así, conversé con él en la funeraria Blandino. Y me dijo que ciertamente que iban a anunciar la creación del partido. Negó que vaya para el PRM, negó que vaya a aspirar a síndico. Y me dijo, pero yo soy un delincuente. O seré loco para formar un partido nacional para aspirar a una posición local. O sea, que ahí se descarta el rumor o la versión que circulaba que iba a aspirar a síndico o alcalde por el municipio, bueno, municipio no, por el centro urbano de Santiago. La alcaldía desde aquí no es municipal, es citadina. Y entonces, bueno, se descartan esas dos versiones, que iba para el PRM y segundo, que iba a aspirar a la alcaldía por el PRM. También conversé con Francisco Domínguez Brito. Le dije que quería invitarlo para este programa. Me dijo que no, que después de enero, febrero, que está razonando, estudiando la situación del partido, ¿no? Cuando le iba a preguntar, ¿te va o te queda? Huyamos por la izquierda, no me dio tiempo realmente a preguntar. Así es que el panorama se dice, hay rumores de que habrá más, ¿cómo se dice? Más huidas, gente que saldrá corriendo del PLD. Hay muchos rumores, es posible que sean ciertos, es posible que sean no. A mí no me gusta tratar de asuntos de rumor en periodismo, aunque el periodismo tiene categoría periodística y tiene categoría jurídica. Las dos. Los periodistas podemos tratar un rumor y convertirlo en noticias con los datos que se confirmen. Pero aún así, yo siempre soy muy resistente, muy reticente a esas cosas. Pero lo importante es que hay ese rumor de que habrá más huidas del PLD. Los vagaritas siguen siendo en silencio. Es el panorama del PLD en este momento. Ciertamente que la salida del partido de oposición, del partido de liberación dominicana, van a continuar. Ya, de hecho, cuando se dio la información de la suspensión o posposición, ¿verdad?, de la presentación del movimiento de Julio César Valentín, el nuevo partido político ya se había filtrado en algunos estados de WhatsApp lo que era el símbolo del partido. Ya estaba rodando por ahí. Lo que cuando vi ese logo, pues se descartó aquello porque ya había gente diciendo incluso que era anunciar el paso directamente al partido revolucionario moderno. Aunque yo no descarto, e insisto con eso, de que Valentín obviamente formando un partido nuevo no va a tener chance, tal vez, de armar candidaturas y va a terminar apoyando de una u otra manera o el partido fuerza del pueblo o el partido revolucionario moderno, quedándose él, ¿verdad?, como cabeza de su movimiento, sin afiliarse a ningún partido, pero va a tener que apoyar a alguien porque tiene que fortalecerse. Sí, no puede quedarse fuera. Tiene que fortalecerse y buscar la forma de que esas ramificaciones que obedecen a Julio César Valentín se vayan fortaleciendo. ¿Y cómo se fortalecen? Haciendo acuerdos. Apoyando a gente que llegue. Él no puede quedarse fuera del proceso electoral. Apoyando a gente que llegue. Y la única forma que tiene apoyando a una de las fuerzas. Menos al PLD que no lo va a apoyar ni al PRD. Entonces las dos fuerzas que van a competir en este proceso parece ser. Es el PRM y la fuerza del pueblo. Y eso que tú dices de Francisco Domínguez Brito, una persona tan ecuánime, una persona tan sensata, que no te dijera de manera inmediata, no, esta es mi casa, yo me quedo aquí. Eso manda un mensaje de preocupación al Partido de la Liberación Dominicana. Francisco es una persona que lo que es, es. ¿Me entiendes? Ahí tú hubieses respondido, no, yo no me voy, esta es mi casa. Sí. Pero no respondió. ¿Quiere decir eso? No responde porque prefiere que las cosas se mantengan en el nivel que están. Hasta tanto parece que él sigue pensando cuál va a ser el próximo paso. Ahora, yo no creo que se vaya. A mí me luce que no. No, porque hay que dar un salto al vacío en este momento, ¿para dónde va? Tiene que irse a las fuerzas del pueblo, y a las fuerzas del pueblo no tiene espacio para sus aspiraciones presidenciales. Formar un partido hoy es un atrevimiento, como el caso de eso es un atrevimiento, un atrevimiento. Porque mire, con Leónel siendo tres veces presidente, la dificultad que ha tenido primero para formarlo y segundo para crecer, y los recursos humanos que necesita, no económicos, fundamentalmente humanos, para crear un partido, son sumamente elevados y además costosos. Costoso a nivel humano porque hay que tener un personal para trabajar en eso y costoso económicamente. Y además un partido es una construcción que logra su fin a largo plazo, mínimo cinco, seis, siete años. Por eso yo creo que Francisco no se va del PLD. Además, con Abel ahí y Danilo detrás, ese partido de Francisco. Primero, ¿de qué acusan fundamentalmente del PLD? De la corrupción. Y Abel es un hombre frágil frente a esa acusación. Danilo, el único referente moral, bueno, dos, porque hay Margarita y él. Y después del piñazo a Margarita, y ya Margarita está como decimos en el pueblo, con los moncos por abajo. Entonces, ¿hay quién queda como líder de opinión y como la figura que es referente moral? Francisco Domínguez Brito. Yo sabía incluso en estos días, no te vayas que ese partido es tuyo. Ese partido, a fin de cuentas, será de Domínguez Brito. Es un activo a cuidar dentro del partido de la liberación dominicana. Primero, la estructura dirigencial del partido, entiéndase Danilo Medina, que ahora es el líder absoluto de ese partido, tiene que cuidar a un activo como Margarita y como Francisco. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Ahí está el asunto. Ahí está el detalle. Sí, como decía Danilo, ahí está el detalle. ¿Cómo usted va a contentar a una Margarita que está convencida de que le ganaron atento a Papeleta? ¿Cómo usted va a convencer a Margarita que siente que se le ganó utilizando las estructuras que ella no maneja? Que ella no maneja porque, bien lo ha dicho Osvaldo Matías, analista de tema político, Margarita adentro no tiene ese tigreaje en el PLD, pero hacia afuera tiene un gran apoyo. Sí, y buena imagen. Y entonces yo creo que lo de Francisco viene casi por la misma línea. Francisco es un hombre que hacia afuera tiene mucha simpatía, tiene mucho apoyo, porque ha sido una persona que, como tú dices, es un referente moral, que no le queda mucho al PLD, por lo menos aspirando, ¿verdad? Porque puede que haya más, pero por lo menos aspirando. Bueno, ahí estaba Luis de León, pero... ¿Se retiró? Se retiró y no es un grupo, vamos a decir, fuerte como Domínguez Brito, que sacó creo que un 19% de las votaciones. En una consulta como esa interna, en la que te saca más de un 5%, tiene una fuerza dentro del partido, tomando en cuenta que lo que votaron fue, bueno, el partido dice que medio millón o 400 mil personas. Dentro de una consulta interna, ese porcentaje que sacó Margarita, ese porcentaje que sacó Domínguez Brito es importante. Ayer yo conversaba con Arturo Tatis, que es un referente de la política del PLD, él está fugiendo como presidente provincial y a la vez es el presidente municipal. Él dice que la presidencia provincial se estaba abandonando. ¿Se ha estado entrevistando ayer? Sí, que Valentín no estaba asumiendo... Porque ahí en el grupo, que te acabo de mandar un link... Y esto se quedó. Ayer también me haitme admirarlo. Tú debes aproveitar y, ayer ya tenemos직... El primer tipo hasta el punto está planteando una transformación. ¡Gracias!